Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video y en este video pues les voy a enseñar como hacer slime pero de boni y bueno vamos a necesitar líquido para lentillas o como se llama solución para lentes de contacto acá tengo pegamento blanco del escolar y pintura morada porque lo voy a hacer de boni ustedes pueden pintarlo del color que quieran ustedes bueno, morado porque lo vamos a hacer de boni, el morado es un poco más fuerte entonces le voy a echar poquito así y entonces ya vamos a empezar a revolverlo tratemos de igualar el color de boni ok, vamos a ver, boni es un poquito más oscuro entonces vamos a echarle un poquito más creo que ya, a ver, vamos a ver entonces vamos a revolver creo que sí quedó del color de boni a ver, vamos a comparar creo que un poquito más oscuro vamos a echar más y así hasta igualar el color que ustedes quieran vamos a ver vamos a echarle el último toque y ya voy a echarle bastantito para que quede igual que boni ay chin, ya me manché bueno, a ver, vamos a seguir y creo que ya es un poco igual que boni entonces continuemos tenemos que echar vamos a quitar este tenemos que echar líquido para lentillas que acá ya lo tengo entonces vamos a echarlo de poco a poco así echamos poco y empezamos a revolver como ven ya se empezó a formar pero no creo que esté ya a ver tenemos que estar revolviendo y revolviendo y así bueno, vamos a echar un poquito más y a revolver rápido tenemos que estar revolviendo esto es de paciencia porque así luego luego no creo que nos quede creo que ya está quedando a ver ahora ya nada más lo voy a amasar con las manos y bueno amigos de youtube esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado que este resultado final después de estar lo amase y amase y amase así quedó esta vez esta vez sí como que sí funcionó miren y de hecho si pones la huella del dedo luego luego como que desaparece miren a ver acérquense bien y a ver voy a poner ya viene un bocado y vamos a poner el dedo y miren ya rápidamente desapareció la verdad quedó muy padre este slime la verdad sí no me arrepiento está muy 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 padre este es el único que me ha salido yo creo así como para jugar y así bueno amigos de youtube aquí está Bonnie y a ver espero que sí le haya que sí haya salido más o menos voy a ponerle tantito slime según yo sí salió ahí ya se va a caer bueno amigos de youtube espero que les haya gustado mucho este video denle like si fue así y nos vemos hasta la próxima adiós adiós